He llenado mi viento vacío de aventuras y más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque tú buscas por lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño ha creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más Que el vigor lo guardé para ti Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Hasta el sueño ha creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más Que el vigor lo guardé para ti Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Y ven, devórame otra vez, ven castígame con tus deseos más Que el vigor lo guardé para ti Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti 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 Desesperan mis ganas por ti